Deriva Aquí, 8 Y ahora comparamos ¿Cuál es el rayo de todos? Este, el 8 Pues entonces... A ver, a ver, antes de derivar esto Antes de derivar esto, me lo escribes así ¿Por qué? Ah, vale, vale, vale Para aplicar la regla ¿Qué dice la regla? Que la derivada de x elevado a n es n por x elevado a n-1 Correcto Que eso se resumye en uno partido tantas veces y de x Yo así no me lo perdí Yo lo hacía Yo hago la derivada Un tercio bajo el 1 y ahora le resto 1 Un tercio menos 1 es 2 tercios Menos 2 tercios Y ahora bajo el menos 1 Y el resto 1 Y ahora lo pongo bonito ¿Cómo? Es el valor que toma el polinomio cuando sustituimos las letras por los números que nos dan Pues la verdad es que es igual que no haya logrado el número y por los números que nos dan Pues esto es igual ¿Ese es el valor? No Cuando se sustituyen Las letras por números ¿Lo ves Happy Davies o no? Sí, es el valor que lo ves Por ejemplo ¿Este por ahí? ¿Este por ahí? ¿A ver qué? Ahora se haremos lo de esta tercera ¿Otra? Ah, se pone la deriva Igual a 3 ¿Qué tenemos que hacer? Cuando te ponemos una X ponemos un 3 3 por 3 elevado al cuadrado más 4 por 3 más 2 Primero se hace la multiplicación Lo recuerdo para que no nos sienta 3 por 3 ¿Vale? O sea Primero tengo que derivar logaritmo neperiano La derivada del logaritmo neperiano es 1 partido de 3 27 más 2 más 2 Y ahora por la red de la cadena tengo que multiplicar por la derivada del Ode que es un producto Derivada del primero ¿Cuál es la derivada de X partido 3? Era X 1 por 3 1 por 1 que por X igual a 3 1 por 3 menos X 1 tercio Tú tienes que ver esto así Y esto es un número por X La derivada del número por X es en tu número Por esto sin derivar Más Esto sin derivar Por la derivada de esto que es L elevado a menos X por menos 1 ¿Lo veo o no? Pues igual que se sumaban los monomios Solo que aquí tenemos que colocar todo ordenadito ¿A qué me refiero? Operaciones ¿Y ahora qué? ¿Va a seguir? Pásale una foto Ah, no, lo voy a poner porque ahora puedo operar que es como monomios Ay, pero esto no está muy bien expresado José, no me gusta mucho Valor cuando se sustituyen las letras por un número Es el resultado de sustituir las letras por un valor concreto Venga, vamos a ponerlo bien ¿Lo veo, David, no? Sí, 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 lo veo ¿Ya? Venga, no veo nunca ¿Se deja así? No, lo voy a poner más bonito Teniendo que preguntar no lo ponemos así Eso es para que el que mire todo el Instagram que suba los esquemas Entonces, el que lo mira ve una carita shorty entonces ya se pone contento y empieza a trabajar las matemáticas Es todo psicológico ¿Qué quieres que ponga? ¿Fotos mías en la sala? ¿Qué quieres que ponga? ¿Qué quieres que ponga? ¿Qué quieres que ponga? Ponga una carita sonriente y verás como si te hagas una reforma a la tarea de matemáticas Ah, sí, bueno, es verdad ¿En qué? ¿En las caritas puedes desear a la tarea? ¿Tú te estás riendo ahora mismo? Sí Pues si haces las cosas con la teoría es difícil que te salgan mal A lo mejor te sale bien Ya sale ahora mismo ¿Cómo? Yo seguro que si lo haces triste lo pasas mal Ya Entonces ¿Tú crees que un tamalero que te sale gordo y triste un tamalero que te diga Hola, hola, ¿cómo estás? Yo me digo algo rápido Todo lo mismo ¿Puedo morrar ya? Si te haces todo un matemático ¿Cómo? ¡Neeena! ¿Es que la matemática es muy difícil? ¿Que no? ¿Ves? Por eso pongo la que estás sonriente ¿Es que la matemática mola? Que tú te deprime con la matemática No es un problema de la niña ¿Te aburro con matemática? Y yo estoy bien Venga, ahora lo que las tienes es un polinomio Y me he hecho un mal El dinero me deprime El móvil me deprime Eso no lo escucho nunca No se ha ocurrido Porque yo estoy en el día que intentamos hablar sin matemáticas ¿Claro? ¿O que las tienes polinomios? Pues así igual Intento un día expresarte otra Otra happy day Como quiera No, como quiera no Es una pregunta retórica Como más que otra Lo pregunto por pregunto Cierro como Sí, sí No, pero con la matemática Ya Productos, productos Y la división Y la mitad Ey, pero de trigonométricas no lo hemos hecho No lo hemos hecho Pero es que no lo hemos hecho Pero tú has hecho en clase tocar el móvil y usar WhatsApp No, ¿verdad? Y tú lo haces en tu casa Entonces, ¿qué ley te provee a ti? Hace derivadas trigonométricas Si el año viene la vas a tener que hacer ¿Qué ley te lo provee? Vamos a ver ¿Suma? ¿Lei? No hay ley No hay ley ninguna Oye No hay ley que diga Como no lo da el instinto no lo puedo aprender No, ya que no Está muy bien No te he dicho que no puedo aprender El bien no te sube El bien no te sube El monomio de baja Ah, vale Si no puedes subir tú Yo no tengo problemas Si te me lo enseñas ahora Pero es que no creo que caiga en el examen ¿Qué quieres que te lo enseñe? La trigonométrica Ah, ve ¿Qué quieres que te lo enseñe? ¿Qué quieres que te lo enseñe? La trigonométrica Es caída Venga Derivada de esta Primero tienes que derivarla de fuera Sería 3 por Esto al cuadrado Y luego tienes que derivarla de dentro ¿Qué es la derivada de una división? Derivada de la de arriba Pues la de abajo sin derivar Uy, mira, no me lo he puesto Me siento como Como el padre de Miley Cyrus Billy Ray Cyrus No, no pas mal Pobre corona ¿En serio? Y que es una versión perdísima de la canción original Don't break my heart Ya, triunfamos la canción Y ya El cataclismo El tío ganó dinero Tuvo una niña Por eso No escucháis música Que no Que luego tiene un niño Mira lo que pasa ¿Qué hay que hacer? Primero por lo malo Como si estuviéramos sumando A mí la última cosa Dicen que me gusta La de Jennifer Locke Ah, yo casi todo lo que Escucho son antiguos No, la última de Jennifer Locke Dicen Angel Mama No, no soy tu madre Digo, menos más Jennifer, menos más Que no eres ni mi madre Ni la de mucha gente Porque pobre Dicen yo Mira para ti Con la de mi Con la Que yo estaría adoptando Otro niño Ni la de más Mira, una cucaracha Tóxtala Mira, no sé Se parece un poco a ti Pues vamos Tanto, total Y lo mejor es que se sienten bien Consigo mismo Dicen Estamos haciendo un mica al mundo No, no Tienes 200 millones de dólares En el barco ¿Vale? O sea, gastatelo en adopta niños Venga, adopta niños No eres tan bueno No eres tan guay Pues venga, adopta más niños O dona todo el dinero No Ya Ah, hay un niño Qué guay No sé qué ¿Quién les cuida al niño? Son ellos los que cuidan al niño ¿Cuánto tiempo pasan ellos con los niños? Preguntas Preguntas que nadie hace y nadie responde No ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Hola ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Haz un discurso y hace la más guay Dirigida por la ingeniería de Olí La misma guayza Tomb Raider